En vista de la tragedia que aconteció esta mañana en Buenos Aires, estoy aquí simplemente para anunciar oficialmente que las cataratas de Iguazú es una de las nuevas maravillas, de las siete nuevas maravillas de la naturaleza. En el caso de la votación de Iguazú, no solamente funcionó con éxito la motivación, sino que creo que el sitio concretamente merece ser una de las siete maravillas. A partir de la consagración hemos batido todos los récords mes a mes. Ahí bien decía, lo que va del año, hemos superado casi los 350.000 visitantes al Parque Nacional Iguazú. Esto es un crecimiento muy importante, esto va a demandar mayores servicios, mayores puestos de trabajo, que en definitiva por eso yo expresaba que para nosotros este desafío que habíamos asumido se traducía como responsable de un gobierno, que es el gobernador, él planteaba al turismo y lo plantea al turismo como una de las actividades económicas más importantes de la provincia de Misiones. Entendemos que esto va a servir muchísimo, beneficio que en definitiva se va a traducir a los misioneros, a los hermanos brasileños, y no solamente a los misioneros, porque el hecho de que Catarata haya sido elegida una de las siete maravillas, esto va a ayudar al turismo de la República Argentina. Con el correr el tiempo fuimos logrando el involucramiento de muchísima gente, personalidades, de la cultura, de la música, del deporte, que todos ayudaron, y funcionarios, obviamente, organismos del Estado, de distintas provincias, del gobierno nacional, que han ayudado, y bueno, y el último tramo a través de esta nueva modalidad de poder votar a través de los sistemas de mensaje, y todo esto que nos permitió, y realmente hemos repuntado, y hemos logrado, y la verdad que nos sentimos orgullo, como argentinos sentimos orgullo, porque hemos dejado a muchísimos destinos de renombre, y digamos, y con un potencial que realmente nosotros por ahí no podríamos llegar a ponernos al lado, y sin embargo pudimos lograr, y con el compromiso y el trabajo que hicieron ustedes, que es fundamental. Los medios de prensa ayudaron muchísimo, por eso el agradecimiento a todos ustedes.